El nuevo integrante de los Tigres del Licey, Mel Rojas, ya se integró también a los campos de entrenamiento en Jubey, Boca Chica. Vimos la noticia hace ya un par de días, mes y medio, del asunto del cambio con las estrellas orientales que involucraba a Jordani Valdespín. De inmediato te viste muy contento con esa transacción. Realmente cuando supiste del cambio, dile a toda la gente del Licey TV cuál fue ese sentimiento. Oh, de verdad me sentí muy contento por el cambio, porque de pequeño siempre la familia de parte de mi madre siempre ha sido liceíta y de parte de mi padre escogidita. Yo tengo mitad y mitad, tengo que tener mi mitad escogidita y liceíta, pero ya ahora que me cambiaron para el Licey tengo que ser 100% liceíta. Claro que sí. Vimos tu actuación en ligas menores, con el conjunto de los piratas. Además de eso, ya también tu actuación en el béisbol invernal dominicano, por todo lo que has logrado en ese proceso, puede ser que sea mayor. Y a ver si te ha dicho algo de eso con los Tigres del Licey, cómo sería tu participación en el juego iniciando la temporada o si todavía nada. Bueno, en realidad todavía no hemos hablado del tema, pero por lo que yo hablé con Maniacta, luego de que me cambiaron, me dijeron que yo iba a estar jugando, que yo iba a empezar y que me tiera mano. Tu familia, tu familia, yo vi algunos comentarios de ellos, que tu mamá estaba muy contenta, en general tu familia, cuando te integraste a los Tigres del Licey por el asunto del cambio. ¿Cómo lo recibieron ellos también? Bueno, yo llamé a mi mamá a las 7 de la mañana, ella estaba durmiendo, después que le dije la noticia, no durmió más, despertó a los hermanitos míos, tenía una bulla en la casa, hasta fiesta hizo ese día. Tienes también muy buenos amigos aquí en los Tigres del Licey, siempre te vemos con Rubén Sosa, con otro de los muchachos. ¿El recibimiento que te han dado, te has sentido cómodo hasta el momento? Sí, definitivamente, me he sentido cómodo con el recibimiento que me ha dado el Licey, el staff, los coaches, y Rubén, que es el primo mío, me siento cómodo, me siento en mi casa. De las cosas que estuviste trabajando para mejorar en las menores con el conjunto de los piratas, ¿cuál entiendes que tiene que seguir dándole seguimiento aquí en el béisbol invernal dominicano? Bueno, a mí siempre, aunque me haya ido bien en algunos aspectos, siempre me gusta seguir desarrollando, seguir trabajando, pero definitivamente tengo que seguir trabajando en el plato. Siempre hay espacio para mejorar. Así como hay que estar listo para jugar con los Tigres, hay que estar listo para la fanaticada, y ellos te siguen bastante, te dieron la bienvenida en las redes sociales desde que supieron la noticia, así que dales un mensajito a ellos precisamente que te están viendo a través del Licey TV. Bueno, yo me integré temprano para ponerme en red desde el principio y que voy a meter mano, que vamos a ganar este año, la segunda corona consecutiva. Bueno, gracias Meli, muchísima suerte, seguimos con más del Licey TV. Gracias a ti.